Pasando Puente Reyes, entre Sogamoso y Corrales, los ciclistas tienen la oportunidad de conocer Alto Gámeza, el cual identificarán por un arco con la réplica de la iglesia del municipio. Ingresando al primer kilómetro, las piernas reclaman un piñón más, para sobrellevar la prueba pues la vía se eleva hasta el 10% mientras pedaleamos en medio de curvas pronunciadas. Estas imágenes son tomadas del video evento Gran Fondo Boyacá 2019 parte 2 de 2, publicado en el canal de TEP para que vean la jornada completa. Esta panorámica y los datos técnicos del alto les darán una idea de la complejidad del recorrido. A pesar del buen estado del asfalto, su cercanía a la falda de la montaña facilita la presencia de rocas pequeñas y filudas que provocan pinchazos en las corazas mal calibradas. Música 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 En caso que decidan escalar el pico cerca del mediodía carguen suficiente agua porque al haber pocos árboles es probable que sean cocinados a 25 grados por los rayos del sol. Música La ruta la pueden consultar en Strava siguiendo los usuarios arroba punchido o arroba dianas anillas o en el enlace ubicado en la descripción del video. Música 4.2 kilómetros y este letrero indica que falta menos de un kilómetro al parque principal de Gamza, donde se ubica la meta. Mientras tanto disfrutamos el paisaje que ofrece el río Sasa a la derecha. Música Música Leve disminución de la pendiente incrementamos la velocidad de pedaleo hasta la próxima curva, donde nuevamente el puerto castigará nuestras piernas con un 8%. Música 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 Finalizando nuestro último giro vemos como la iglesia Nuestra Señora de las Nieves supera en tres o cuatro veces la altura de las pequeñas casas que la rodean. Música Terminando el ascenso hacemos un breve recorrido por la tierra que acogió la batalla de Gamza y que enfrentó tropas realistas y patriotas por la independencia de Colombia. Música 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 Música